Hola, hoy día nos tocó salir por primera vez en familia los cuatro, es decir, Erika, Matías y Tiago. Hasta ahorita nunca habíamos salido los cuatro juntos y hoy día de verdad que ha sido un día terrible, terrible, terrible. Pero no tanto como lo que habíamos pensado, porque a la media hora que salimos en el carro, Matías se quedó dormido. Ya va durmiendo como cuatro horas Matías y si hubiese estado despierto hubiese sido terrible ahí sí. Acá estoy con Erika. Con Erika y ahí está Tiaguito que recién acaba de tomar su... Hace media hora tomó su cinconsas, cinconsas de leche y se ha quedado dormido después de hacer su pequeña rabieta porque estaba con suelo. Le voy a pasar a ver a ver si se puede ver a Matlitas, como pueden ver a Matlitas. Ahí está aprovechando de que está en el coche de Tiago. Matías acaba dormido hace cuatro horas. Y acá como ven estamos descansando un ratito. Aquí estamos en el mall de Santarita. Hemos venido a comprar pañales para... Hemos venido a comprar pañales para Tiago, para Matías y ya nos vamos. Ya son cerca de las diez de la noche. Cansados. Un poquito cansados si nos espera en la noche. Más todavía, más chamba para Tiago. Y así la vida. Y estamos acá reposando para subir a la camioneta y nos vamos ya en la dirección a la casa. ¿No, Erika? Sí. Erika, tantita cansada. Otra cansada. Y acá pues es que como verán hoy es India fuerte para nosotros desde la tarde y el sol también nos mata bastante. Hace mucho sol ahora últimamente y nada no se puede ni hacer las cosas. Ahorita estamos con una sed bárbara. ¿Cómo va a salir? Sí. Vamos a salir y vamos a comprar agua de la arita, de la arita, de la arita. Bueno, les dejo este video y ya pronto nuevamente nos estamos viendo. Ya, les dejo a Tiago para que lo vean. Está descansando Tiaguito. Chau. Bueno amigos, chau. Chau.